Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar la reunión del día de hoy. Hoy es la sesión número 24, con la cual vamos a culminar este curso. No nos queda solamente el tema de la curva de oferta. Como ya hemos dicho en otras oportunidades, toda la primera parte conduce a encontrar la función de demanda del mercado. La segunda parte tiene el mismo objetivo simétrico, es decir, encontrar la oferta del mercado. Y ahora vamos a encontrar la oferta de la empresa, como en la primera parte del curso encontramos también la oferta del consumidor. Y dada la oferta del consumidor, llegamos a la oferta de todos los consumidores, que es la demanda del mercado. Ahora llegaremos a la oferta de la empresa y dada la oferta de la empresa, determinaremos todas las ofertas de todos los empresarios y entonces de todas las empresas. Y entonces nos saldrá la oferta del mercado. Muy bien, lo que tienen en pantalla es el aula virtual. Hemos incorporado ya la práctica número 4. La configuración entra para la próxima semana, el fin de semana, ya está. Y tienen ustedes aperturado ya todo lo que es la oferta de la empresa y la oferta del mercado. Estas dos cosas. Que son, ahí está la práctica de práctica 3, esta es minimización del costo, esta es curva de costo, esta es la oferta de la empresa, la oferta del mercado, la práctica 4, ¿no es cierto? Y con eso vamos al examen final. Bueno, el examen sustitutorio yo nunca lo considero. Y para la próxima semana va a tener abierta la encuesta de satisfacción del estudiante. Atención con esto, esta no es la encuesta que aplica la escuela. La encuesta que aplica la escuela es de un carácter burocrático, si quieren. A mí me interesa una encuesta para saber cómo ha ido mi trabajo, el trabajo de ustedes, los resultados, para ver qué tipo de ajustes hay que hacer. Y bueno, alegrarnos del término del curso. Vamos entonces a la parte más importante. Vamos a trabajar de una manera muy práctica el cierre. Vamos a dejar de compartir acá y vamos a irnos a nuestra pizarra. ¿Ok? Bueno, estamos aquí. Vamos a empezar con lo siguiente, ¿no? ¿Qué objetivo busca una empresa en el mercado? A ver, intervenciones. Alguien me dice qué hacen, por qué las empresas producen bienes, los venden. Utilicen el chat o el micrófono y me dicen cuál creen ustedes que es el objetivo de una empresa cuando está en el mercado. A ver, no hay intervenciones, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a detener. Bien, decíamos entonces que la respuesta es correcta, hay un par de respuestas ahí de maximizar el beneficio. Fíjense, maximizar el beneficio y minimizar los costos es casi lo mismo, ¿ya? O sea, uno minimiza los costos para maximizar el beneficio. Y ahora lo vamos a ver de una manera mucho más clara. Lo que estamos diciendo es que es posible que algunas empresas se propongan, por ejemplo, maximizar las ventas, ¿no? Las ventas. Y esto no tiene mucho sentido, pero ocurre, por ejemplo, en las empresas públicas. Por ejemplo, en el caso de Cedapal, ¿no? Entonces, a Cedapal le interesa maximizar el número de hogares, ¿no? Con un sistema de agua y eliminación discreta, ¿no? Porque por razones de salud, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tema. Pero eso queda fuera del entorno del mercado, ¿ok? Muy bien. Sí, ya me habían hecho el comentario y, lamentablemente, a veces hay que tomar las decisiones. Yo he estado registrando la asistencia 30, 40 minutos después. Pero ahora estoy cerrando el registro para tener la estadística y poder distribuir el bono. Entonces, hemos tomado lista a las 8 o 15, me parece. Perdón, a las 10 con 15. Ok, entonces, pueden haber distintos objetivos. Puede ser que hayan empresas que digan efectivamente cosas como las que ustedes escucharon el año pasado, ¿no? Mantenemos el precio para atender a los consumidores, pero se ha generado un mercado negro, ¿no? Un mercado negro. Sí puede, pero no puede ser tonto tampoco, ¿no? Es decir, si el metro cúbico de oxígeno está en 10 soles y el animal es extraordinariamente grande, y entonces tú lo vendes a 10 soles, la gente simplemente responde a los incentivos, lo compra a 10 soles y lo venden a 30, ¿no? Tú tienes la empresa, pero yo tengo el negocio, ¿no? Yo compro y yo revendo, ¿no? Hace una semana, por el caso de unos profesores, se tuvo la idea de tratar de conseguir un extractor de oxígeno. En el mercado estaba a 3.500 soles. Parecía muy barato, incluso lo daban en alquiler para pagar algo así como 70 soles al día. Entonces decidimos, oye, que cada profesor pague 5 días y se acabó, ¿no? Felizmente se resolvió el problema antes de eso, pero el día de ayer he averiguado los precios de nuevo de este extractor y el extractor de oxígeno que hace unas pocas semanas me lo vendían a 3.500 soles, ahora me lo vendían a 12.000 soles, ¿no? Y claro, uno puede decir malditos, desgraciados, ¿no? Asesinos, etcétera. El tema es un tema de mercado, ¿no? Nos guste o no nos guste. El señor que dijo, que él iba a subir el precio por lo que se trataba, que querían salvar la vida de sus familiares, etcétera, se murió, ¿no? Saben ustedes, el dueño de esta empresa que el año pasado le llamaron el ángel del oxígeno, pero le llamaron el ángel del oxígeno. Bueno, efectivamente es un ángel porque murió. ¿Y por qué murió? Porque, bueno, se aglomeraba la gente alrededor de él para poder obtener el oxígeno, no se cuidó, lo contaminaron, lo contagiaron y murió, pues, ¿no? Cuando, por ejemplo, una elevación del precio hubiera hecho de que el distanciamiento hubiera sido mayor y de repente hubiera salvado su vida, ¿no? Esto no quita la especulación y todo eso. La especulación nace cuando se controlan los precios, no cuando se dejan los precios libres, ¿no? Por lo tanto, vamos a quedarnos simplemente con la apreciación de que lo que se hace en el mercado no es, pues, aumentar las ventas, ayudar a los más pobres, no. Lo que se hace en el mercado es dos cosas. Una empresa en el mercado hace dos cosas, ¿no? Primera cosa, o sea, si ustedes quieren ser empresarios, ¿no? Dos funciones fundamentales, ¿no? Identificar la demanda insatisfecha, ¿no? O sea, ustedes lo primero que tienen que hacer es encontrar una brecha en el mercado, identificar una demanda insatisfecha. Por ejemplo, decimos, la gente tiene hambre. Ok, la gente tiene hambre, es una demanda insatisfecha. Segundo, encontrar el satisfactor, el satisfactor de la demanda insatisfecha, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a satisfacer esa brecha? Bueno, la gente tiene hambre, ok, le voy a vender caca, ¿no? Caca, o sea, es cremento humano. El cremento humano tiene nutrientes, ¿no? Y por lo tanto es bueno para la alimentación. Yo sospecho de que en el punto dos ustedes no van a ser exitosos en el mercado, ¿no? ¿Cierto? Porque una cosa es identificar la demanda y otra cosa es encontrar el satisfactor de esa demanda. Es decir, que la gente lo quiera, ¿no? Que la gente lo quiera. Ustedes saben perfectamente de que no se debe fumar, ¿no? ¿Cierto? Porque hace daño para la salud. Pero la gente fuma, pues, ¿no? Porque la gente lo quiere, ¿no? La gente quiere fumar y entonces surge una oferta. Entonces, estas dos cosas están ahí. ¿Con qué objetivo están estas cosas allí? Bueno, con el objetivo de maximizar el beneficio. Entonces, vamos a definir ahora el beneficio. Vamos a tener nuestra ecuación de beneficio. El beneficio sería algo absolutamente sencillo, ¿no? Son los ingresos por las ventas menos los costos de producción. Listo, ¿no? Si yo vendo 10 unidades de algo a un precio, pues, la cantidad que yo vendo por el precio me van a dar los ingresos. Entonces, yo ya tengo claramente una ecuación acá. Yo digo el beneficio, ¿bien? No es nada más que el precio multiplicado por la cantidad que yo voy a vender en el mercado. Me faltan los costos, ¿no? Entonces, me va a faltar acá el costo total. Esto de acá va a ser igual a que esto de acá va a ser igual a lo siguiente, ¿no? El beneficio es P que multiplica a Q menos el costo total es costo fijo menos costo variable. En lugar de costo total, coloco costo fijo y costo variable, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a, el beneficio es igual a P por Q menos el costo fijo menos el costo variable, menos el costo variable, que es una función de Q, ¿no? El costo variable, ¿por qué varía? Porque varía la producción, ¿correcto? Muy bien, ¿qué tenemos que hacer entonces para lograr el objetivo? Y ustedes me han dado un objetivo, y ese objetivo es un objetivo matemático. Ustedes me están diciendo, maximiza la función de beneficio teniendo en cuenta la variable bajo tu control, ¿no? Es decir, la producción. Entonces, ustedes van a derivar en relación a la producción. ¿Por qué no en relación al precio? Porque el precio lo determina el mercado. Por lo tanto, acá tenemos un primer prejuicio, ¿no? Vamos a trabajar esto considerando que los mercados son los que determinan el precio. En el siguiente curso vamos a estudiar estructuras de mercado. El mercado donde el precio queda fijado por la interacción de productores y consumidores, y otros mercados donde solamente los consumidores determinan los precios, o donde solamente los productores determinan los precios, o donde solo alguno de los consumidores determina los precios, o alguno de los productores determinan los precios. Eso es lo que van a ver en el curso de microeconomía 2, ¿no? Por ahora vamos a partir de lo que ustedes ya conocen en su teoría económica, es decir, el modelo simple de oferta y demanda, donde da la oferta y da la demanda, se determina el precio y la cantidad de equilibrio, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? A ver, ustedes me dicen, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la operación que tengo que hacer para resolver este problema? Tiene la función de beneficio. Ese beneficio depende del precio, que es un parámetro, la cantidad que vas a llevar al mercado, que es una variable, el costo fijo, que es un parámetro, y el costo variable, que es variable, o sea, depende de la producción. Entonces, yo tendría que tomar la derivada del beneficio con relación a la producción y igualarla a cero, ¿no? Para hallar el máximo, ¿no es cierto?, del beneficio. Exacto, como me están diciendo, ¿no? Entonces, yo tomo la derivada, y al derivar, pues, yo tengo que derivar acá, este es el problema de la inteligencia artificial, ¿no? Que cree que es más inteligente que uno. El programa creativo es escribir, ¿por qué, no? Bueno, si yo derivo, entonces, voy a derivar esta primera parte, ¿no? P por Q, y al derivar P por Q, lo que me está saliendo acá es el precio, ¿no? ¿De acuerdo? Pero, ¿qué más? Voy a derivar el costo fijo, pero la derivada del costo fijo es cero, ¿no? Porque el costo fijo es fijo. Y ahora derivo el costo variable. Y la derivada del costo variable, ¿qué cosa es? La derivada del costo variable va a ser el costo marginal, cosa que ya hemos estudiado. Entonces, precio menos costo marginal es igual a cero. Y esto implica, entonces, atención, regla de oro, ¿no? El precio es igual al costo marginal. Ya está. Si ustedes quieren maximizar el beneficio, entonces lo que tienen que hacer es igualar el precio del mercado con el costo marginal, ¿ok? Muy bien, yo les voy a dar unos datos. Tomen nota ustedes. A ver, les voy a dar estos datos, ¿eh? Tomen nota. Yo les doy estos datos. Vamos a hacer una cosa muy rápida. Digo, P es igual a 300 menos Q. 300 menos Q. Y de otro lado digo, P es igual a, vamos a ver, 20 más 0.4 por Q. ¿Ok? Tienen ustedes eso. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es organizarnos en grupo, ¿no? En estos momentos tenemos 18 alumnos, pueden ser unos 6 grupos, a ver. O 5 grupos, mejor. Muy bien, se van a organizar en 5 grupos. Se van a separar de la reunión principal por unos 5 o 10 minutos nada más. Tienen que dibujar la función de demanda, dibujar la función de oferta, encontrar el precio equilibrio del mercado y la cantidad de equilibrio del mercado. Ok. Regresamos en unos 5 o 10 minutos. Ya tienen que ir entrando a los salones. ¿Ok? Muy bien, vamos a retomar entonces las cosas. A ver, vamos a empezar por la primera sala. A ver qué nos dice Eliana. ¿Qué resultados tiene Eliana Espilco? Resultados del grupo, por favor. Pueden intervenir cualquiera. Antonio, Antonio, Adrián, Atalineira o Iván Taza. No hay intervenciones. Grupo 2, Angie Guadalupe, Diego Cubas, Gianmarco Cime o Sergio Eduardo Torres. Respuestas. El PED no salió a 100 y el PUD 200, profe. Ok. Me están diciendo de que el precio equilibrio del mercado, el precio equilibrio del mercado es cuánto, 100? Sí, profe, 100 y el PUD 200. ¿Y la cantidad de equilibrio del mercado es 200? Sí. Ok. Perfecto. Los demás tienen las mismas respuestas. Sala 3, sala 4, sala 5. A ver, este Arlene, Arlene Paredes. Ok. Ah, justo se preguntaba Arlene y Arlene me responde. Correcto. Muy bien, creo que todos están de acuerdo con los resultados a que se ha llegado. Algo absolutamente sencillo, ¿no es cierto? Estamos hablando de qué cosa estamos hablando de el modelo simple o fácil de demanda que ustedes vieron en su primer curso. Entonces, lo que tenemos acá es, atención, lo que tenemos acá es el mercado, ¿no? Lo que tenemos acá es el mercado. Entonces, vamos a mirar dónde está la curva de demanda. La curva de demanda está más o menos allí. Voy a hacer un poco más gruesa. Ahí está un ángulo de inclinación de 45 grados, ¿verdad? Y yo tendría acá un intercepto vertical de 300, ¿no es cierto? Y otro de 300 acá como intercepto este horizontal. ¿Listo? Me falta la función de oferta, que vamos a colocar entonces la función de oferta del mercado. Y vamos a colocar la función de oferta del mercado. Vamos a colocar la función de oferta del mercado, algo así, ¿no? Como toda función de oferta del mercado tiene, pues, una pendiente positiva, ¿no? Ok. Sí, no hay ningún problema, ¿eh? Si tienen que salir un momento, no se preocupen. Y acá el intercepto, no lo voy a hacer, digamos, manteniendo la escala para que se pueda ver. Pero sería algo como esto, ¿no? Entonces, tendríamos un intercepto de 20 por acá. Este es un intercepto de 20, debería estar mucho más abajo, ¿no es cierto? Haciendo Q igual a 0, acá me queda 20, ¿no? Y nos encontramos con una solución que ustedes me han indicado. Que, caramba. Ustedes me han indicado una solución como esta, ¿no? Donde creo que la cantidad era 200, ¿sí? Y el precio es igual a 100, ¿no? Entonces, por acá está el equilibrio del mercado, ¿no? Un precio de 100 por aquí. Y una cantidad de equilibrio de 200, por aquí. Por acá. Correcto, ¿no? Entonces, estamos, pues, asumiendo, estamos asumiendo de que el equilibrio del mercado se encuentra aquí. Aquí se encuentra el equilibrio del mercado. Muy bien. Ahí, gracias. Esto es 200. ¿De acuerdo? Este es el mercado, ¿no? Pero ustedes no son el mercado. Ustedes son solo una parte del mercado. ¿Ok? En esta parte del mercado, ustedes son una empresa. Y hay muchas empresas en el mercado. No sé cuántas empresas se van a ir en el mercado. Y ustedes responden en el mercado al precio que toman en el mercado, ¿no? Y ustedes determinan una cierta cantidad que les permita maximizar el beneficio. Por favor, presten atención a esto. Miren lo que estoy haciendo acá. Escribiendo Q minúscula versus lo que tendría que colocar acá, que es Q mayúscula, ¿eh? Y acá el P. ¿De acuerdo? Entonces, en el mercado yo tengo precio, eje vertical, cantidad, Q mayúscula, eje horizontal, ¿no? En la empresa yo tengo Q minúscula acá, frente al precio. Normalmente, ¿qué hace la empresa, no? Entonces, la empresa, la empresa toma, toma el precio del mercado y decide el nivel de producción que maximiza su beneficio, porque ese es el objetivo. En otras palabras, en otras palabras, aplica la regla de oro. En otras palabras, hace precio igual al costo marginal, ¿no? O sea, esa sería la conducta maximizadora de beneficio por parte de la empresa. Entonces, ¿qué significa que es tomadora de precios? Tomadora de precios. Tomadora de precios significa lo siguiente, ¿no? De que la empresa va al mercado, va al mercado, mira el mercado, mira el mercado y entonces va a tomar el precio del mercado, ¿sí? Va a tomar el precio del mercado. Vamos a suponer de que ese precio del mercado es A. Ya sabemos que es 100 por el ejercicio que ustedes han hecho. Esto es A, ¿no es cierto? Supongamos de que la curva de oferta de la empresa es esta, ¿no? Supongamos de que es la curva de oferta de la empresa cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa para determinar la cantidad que va a producir? Ah, muy sencillo. Dice, yo tomo el precio del mercado, ¿cierto? La empresa dice, yo voy a tomar el precio del mercado, lo tomo así. Ahí está. Tomo el precio del mercado. Me voy a dónde, me voy allí a dónde, me voy allí a dónde se encuentra la curva de oferta. Voy ahí, ahí está. Y entonces determino, entonces determino la cantidad que voy a producir. Y listo, resuelto el problema, ¿no? Determino la cantidad que voy a producir. ¿Y cuál es la cantidad que voy a producir? Es con minúscula, su prasterisco, un Q óptimo que lo coloco por acá, ¿no es cierto? ¿Ok? Esa es la lógica, ¿no? Eso significa que esta curva de acá es la curva de oferta, ese minúsculo, del mercado. Entonces voy a poner la curva de oferta del mercado acá. Esta es la curva de oferta del mercado que les hemos dado y la curva de oferta del mercado. Y la curva de demanda del mercado es esta de acá. Entonces, recuerden, por favor, primera parte del curso, la primera mitad del curso. Nosotros, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos de minúscula. O sea, la función de demanda de cada consumidor, que era la curva de demanda ordinaria o curva de demanda marcialiana. Y después dijimos, ¿cuál será la curva de demanda del mercado? Bueno, si yo tengo 100 consumidores con la misma función de demanda, suma horizontal, y me sale la demanda del mercado, que es esta, ¿no? En otras palabras, D es la suma horizontal de las D de los consumidores, ¿no? de los consumidores. Cosa que estudiamos en la primera parte del curso. Ahora tendríamos que hacer otro tanto para explicarnos qué cosa es la función de oferta. Entonces, la función de oferta nada más es la suma horizontal de las S de las empresas. Listo, ¿no? O sea, hay una relación. Esto de acá, esto de acá, tiene que ver con esto de acá. Esto de acá es la suma horizontal de esto de acá. Pero la pregunta es, ¿y qué diablos es? ¿Qué diablos es eso de ahí? ¿Qué diablos es eso de ahí? Entonces, para resolver esta pregunta, vamos a anular esto, anular esto, anular esto, anular esto, y anular esto, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Voy a repetir la gráfica que realizamos antes en el capítulo de las curvas de costos. Ok, entonces voy a empezar por una curva de costos. La curva, por ejemplo, vamos a ponernos acá con la curva de, a ver, costos medios. Yo voy a construir mi curva de costos medios algo así. Vamos a hacerla por acá. Una curva de costos medios. Ahí está. Entonces, esta es mi curva de costos medios. ¿Por qué? Porque estudiamos. Esto es una curva en forma de U, decrece, llega a un valor mínimo y empieza a crecer nuevamente. Ahora voy a añadir yo la curva de costos medios. Entonces, voy a hacer algo así. Ahí tiene la curva de costos variables medios, que también tiene forma de U, ¿no es cierto? Ahí tiene la curva de costos variables medios. Y voy a hacer una curva más, que viene a ser, a ver, la curva de costos marginales. ¿Ya? Ahí tienen ustedes la curva de costos marginales, que también tiene forma de U, ¿no es cierto? De crecer, llega a un valor mínimo y empieza a crecer. Observen que cuando crece la curva de costos marginales, coge la curva de costos medios, cuando el costos medios está en su valor mínimo, y coge también a la curva de costos medios, cuando este está en su valor mínimo. Entonces, le voy a poner acá el costo marginal. Estas son las curvas de costos. ¿Ok? Atención acá, entonces, por favor, atención acá. Yo tengo como empresa que aplicar la regla de oro. ¿De acuerdo? Supongamos que el precio del mercado está acá. Supongamos que el precio del mercado está ahí. Es A. Ok. Si el precio del mercado es A, entonces, lo que yo tengo que hacer es, atención, aplicar mi regla de oro. Ahí está. Yo aplico la regla de oro. Entonces, para aplicar la regla de oro, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es tomar el precio del mercado e irme hasta la curva de costo marginal. ¿De acuerdo? Precio igual a costo marginal. Y una vez que estoy ahí, bajo, bajo, para determinar la cantidad que voy a producir. Listo. Resuelto el problema. ¿Listo? Miren, lo que estoy diciendo es, si el precio es A, si el precio es A, entonces, la cantidad que voy a producir es a minúscula. Y con eso estoy garantizando la maximización del beneficio. ¿Por qué garantizo de esa manera la maximización del beneficio? Porque la regla de oro me dice igual al precio con el costo marginal. ¿Y dónde procede la regla de oro? Voy a derivar la función de beneficio para maximizar esa función en términos de la variable de control que es la producción. ¿O sea? Entonces, si eso es verdad, si eso es verdad, yo voy a dejar una bobojita escala. Voy a dejar una bobojita lista por aquí. Ok. Aquí está. Bien.